El Museo Casa del Mendrugo te invita a adentrarte respetuosamente en un universo hasta ahora desconocido, una valiosa herencia prehispánica por primera vez exhibida al mundo. Hace muchos siglos, en las montañas de lo que hoy es el Estado Mexicano de Oaxaca, vivían pueblos con usos y costumbres muy peculiares. Entre las muchas prácticas rituales que realizaban, se encontraban el tallado de los cráneos y huesos de sus gobernantes, llamados amos, cuando morían. Estos huesos tallados eran atesorados por la comunidad, y únicamente usados en ceremonias importantes. El último de los amos, poco antes de morir, nos dejó su herencia más preciada, los cráneos y otros objetos rituales de los antiguos gobernantes, con el mandato de que se dieran a conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!